Entonces mis amigos vamos a ver cuál de estos bloques soporta mejor la temperatura. Vamos a medirle a este de concreto celular, del que nosotros hacemos. Vamos a medir este bloque de arcilla, el que se usa comúnmente en las construcciones acá en Colombia y supongo que en otros países también. Y a este bloque. Este bloquecito es de, el común que se hace de concreto, que se hace con el molde de hierro. ¿Verdad? Entonces vamos a mirar su comportamiento ante el calor. Vamos a ponerle fuego durante algunos minutos a cada uno de estos bloques y hacemos la comparación mis amigos. Vamos a ver este pequeño reloj, en que son las 3 y 36. ¿Verdad? Y para medir la temperatura vamos a usar esta herramienta. Este pirómetro. O termómetro infrarrojo. Este sirve para medir temperaturas altas y medias. Vamos a empezar midiendo la temperatura que tenemos. Alto. Tiene más de 380 grados porque esto solo mide hasta 380 grados. Solo podemos medir en sus alrededores y miren. 391 grados nos alcanza a medir. O sea que en la llama tenemos tal vez unos, que calculo yo, más de 500. Miren ustedes. Miren ustedes. A unos 3 centímetros de la llama tenemos 230 grados. Disculpenme. Este es la guardia personal. Y al borde de la llama tenemos 416 grados. ¿Si ven? Bueno. Ya tenemos un minuto y 30 segundos de estarle aplicando la llama. Ahora vamos a medir del otro lado. Enfócame del pie. ¿Se vea bien el número 1? 29 grados. 29.6 grados. ¿Qué es? Básicamente la temperatura que... Ha pasado 4 minutos de tenerle la llama a nuestro concreto celular. Vamos a medir la temperatura radiante. A un centímetro de la llama tenemos una temperatura de 298 grados. Es decir que en el centro de la llama debemos estar como a 500 grados por ahí. O 400 tal vez. Vamos a medir del otro lado a ver si ha subido. 29.4 grados. La misma temperatura que tomamos hace unos minutos. Es decir que no ha variado en nada. Es decir que no ha variado en nada. El calor no ha pasado. A pesar de que tenemos 500 grados de un lado, no ha pasado. Voy a hacer un barrido por varios puntos para que ustedes vean. Por favor, sigue medio. El aparatico. 28.4 grados. 28.4 grados. 28.4 grados. 28.4 grados. 28.4 grados. 27.4 grados. Está dando menos ahora. 27.4 grados. Él está midiendo la temperatura ambiente. Yo creo que como la temperatura va enfriando en la tarde, por eso baja un poquito. Pero el calor no pasa absolutamente nada. Tenemos 27 grados y nada. Bien mis amigos, ya van 6 minutos y algo de que le tenemos la llama. Vemos que no ha subido y que la temperatura está en su alrededor está en más de 300 grados. La voy a apagar la llama. Quiero mirar esto. Quiero ver en qué tiempo demora en bajar la temperatura. Bueno, acabo de apagar la llama. Vamos a mirar. En este momento está muy alta. Tenemos 177 grados en los alrededores. Es decir, nos ha bajado ya 100 grados. Donde teníamos 500 grados, tenemos 380 grados. Si, se alcanza a ver. Por favor. Mire. Teníamos 500 grados y en menos de un minuto ha bajado a 327 grados. Ya tenemos 90 grados en sus alrededores, donde teníamos 300 y va bajando rápidamente. Donde teníamos la llama de 500 grados, tenemos 217 grados. Ya bajó de 200 grados en menos de dos minutos, en aproximadamente minuto y medio. Lo que le quería recalcar con esto es que el periodo de tiempo en que la temperatura baja es muy rápido. Este material no retiene el calor. Rápidamente se... Miren. Tenemos 180 y ciento... Según el punto, 140 grados. Y rápidamente va bajando. Entonces, mis amigos. Amigos míos, aquí vamos a calentar este bloque de arcilla. Vamos a hacerle la misma prueba que le hicimos al de concreto celular. A ver. Vamos a mirarla ahora. Las tres y cuarenta y seis. Tres y cuarenta y siete ya. Ya tenemos 358 grados alrededor de la llama. Como el video se nos está haciendo un poquito largo. Vamos a dejar la prueba de este bloque de arcilla. Vamos a medirlo en su parte posterior a ver qué cantidad de calor pasa. Pero eso lo vamos a hacer en un próximo video. Así que, por ahora, los dejo con los resultados del bloque de concreto celular. En el próximo video, miraremos los resultados del bloque de arcilla. Voy a medir un poquito por atrás a ver. Tenemos 28.6 grados. ¿Verdad? Después de dos minutos de tenerle la candela. Vamos a medir la superficie del... Miren, 25.7 grados. Esta es la temperatura ambiente. Que está bajando porque ya se acerca la noche. Y miren la temperatura acá. Veintiocho grados. Veintiocho puntos. O sea que ella va... Va subiendo. Porque lógicamente que el bloque de arcilla se calienta más. Pero el resultado completo lo tendremos en el próximo video. Y también tendremos el resultado de cómo se comporta ante el calor. En nuestro bloque de... Nuestro bloque de concreto normal. ¿Verdad? En el próximo video le estará subiendo ese resultado.